Tu boca a crecer Y de tu boca a crecer Si algo si que me sufrí se da Y darme la cabeza que es hincha Lucha del planeta, hinchada el sol Sóltame las riendas que aquí me largo Y oye el teléfono, baby Y mi corazón no da, tonto Y mis pasos no tienen, son, son Ya no eres vivo, no, no En teléfono, en teléfono no hay que gritar Y mi corazón no da, tonto Y mis pasos no tienen, son, son Ya no eres mi bombón 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 A ver Monterrey, vamos para arriba Yo quiero ver a toda la gente que está contenta con la mano arriba ¡La mano arriba! ¡Sabroso! De mi vida, de mi vida, con bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca de ser Esperando las mentiras que me das Ya no sé que me es útil, se da Y darme la cabeza que te acecha Sea del plan y me hecha del sol Soltame la tienda, se quita el arco Y el teléfono no es mi Corazón no da tonto Y el pasón no tiene son-son Ya no eres mi bombón El teléfono, el teléfono no es mi Corazón no da tonto Y el pasón no tiene son-son Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Como canta Monterrey ¡Fuerte! Ya no eres mi bombón El teléfono, el teléfono no es mi Corazón no da tonto Y el pasón no tiene son-son Ya no eres mi bombón 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 Ya no eres mi bongo, ya no eres mi bongo, ya no eres mi bongo.